Completamente en vivo y en directo con el show de drones por la inauguración de la Biblioteca Nacional Bienvenidos sean todos, estamos completamente en vivo, bienvenidos Saludos especiales a todos los conectados, bienvenidos Este es el espectáculo que se está viviendo en estos momentos Por acá se observa más mejor Vamos a ver por acá sí, saludos especiales, muy buenas noches Saludos, saludos invitándoles a que compartan este video, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos, muy pero muy buenas noches Estamos completamente en vivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bienvenidos, estamos completamente en vivo apreciando el show de drones Por la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional de nuestro país El Salvador Bienvenidos sean todos, vamos dejando su like, manito arriba ¡Suscríbete al canal! Ahí está la imagen del presidente Nayib Bukele Como lo pueden estar viendo, como lo pueden estar viendo, es un show espectacular La imagen del presidente Nayib Bukele en estos momentos reflejada sobre el cielo Y ahí está Yajaira ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La bandera, la bandera de nuestro país El Salvador Esa es la bandera Ya es bueno Ya es bueno Ya es bueno Que bueno, y también lo que eso Ay, la verdad Las mismas es nuevas cuando se ve conmigo Ya es bueno, ya es bueno 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 Hasta mañana o no vamos a ver qué imagen dice biblioteca nacional ahí está el logo de la biblioteca nacional bienvenidos sean todos bienvenidos bienvenidos sean todos producciones hoxon saludos desde san alejo bienvenidos estamos acá en la inauguración de la nueva biblioteca nacional gracias gracias aquí está ya jaira también que anda viendo bien anda viendo el espectáculo hay talla hay talla hay talla jaira viendo el espectáculo ahí está la biblioteca la imagen de la biblioteca miren acá la tenemos de fondo qué bonita qué bonita saludo saludo gracias estamos completamente en vivo apreciando lo que es la inauguración de la nueva biblioteca nacional en nuestro hermoso país el salvador específicamente en el centro histórico fina es la nueva biblioteca nacional de el salvador miles de personas se han hecho presentes acá a ver este hermoso espectáculo vean 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 miles de personas presentes acá viendo el espectáculo de inauguración de la biblioteca nacional de el salvador bienvenidos sean todos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.